... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Primeramente, decirles un poco quién soy yo. Para los que no me conocen, soy Bruno Ferraro. Trabajo en la unidad de economía aplicada de Iña. Y en este caso estoy sustituyendo a Enrique Fernández, que tuvo un pequeño problemita de salud, no pudo acompañarnos hoy. Y se está recuperando colonia, así que lo estamos sustituyendo. Bueno, un poco la idea de la presentación que tenemos hoy es hacer un procesamiento de los datos de la encuesta ganadera. Estos son datos del 2016. Un poco marcar cuál es la situación actual de los ganaderos, quiénes son los productores. Caracterizarlos de alguna forma, pero en particular mirar una variable en particular que nos interesa mucho a nosotros, que es la variable de uso de la tecnología. Así que un poco le agregamos a las caracterizaciones tradicionales que se hacen, un poco esa variable la miramos con un poco más de detalle. Y es un poco lo que les vamos a mostrar. En definitiva, es la situación actual de los productores ganaderos. Cantidad y tamaño, orientación productiva, pero en particular esto que les decía recientemente, el nivel tecnológico, hacer un poco foco en eso, en cuál es el nivel tecnológico, caracterizarlos en función del nivel tecnológico, y la distribución geográfica. Hacer una agrupación por orientación productiva, por tamaño y por nivel tecnológico, mirar los niveles de producción de los diferentes grupos, de esos grupos caracterizados de esa forma. Y después, esta charla está muy unida a la charla que va a hacer Juan Manuel Salve de Lima, que tiene que ver con la simulación de resultados de diferentes escenarios de mejora tecnológica, su impacto económico, los recursos involucrados, manejando algunos escenarios que ya venimos trabajando junto con Opipa, o sea que hay también de alguna forma una conexión con algo que nos mostró el ingeniero Garbejillo más temprano hoy. Como les decía, los datos surgen de la encuesta ganadera del año 2016. Una primera aproximación es, excluimos los productores con menos de 50 hectáreas, con IRT-100, eso nos hacía, digamos, en los datos un poco de ruido, porque hay veces en esos tamaños de productores, hay productores que no necesariamente son productores, sino que hay explotaciones y hay también personas que combinan actividades, en fin. Entonces, de esa forma determinamos los productores chicos entre 50 y 500 hectáreas, eso está determinado un poco también por lo que caracteriza el Ministerio con productores familiares, los medianos entre 500 y 1.250 hectáreas, y los productores grandes, aquellos que tienen más de 1.250 hectáreas, siempre hablando de hectáreas con IRT-100. Algunos productores y sus orientaciones productivas predominantes. Lo primero es, de alguna forma, cómo le preguntamos a la encuesta la orientación productiva. Esto es un poco la metodología con la cual trabajamos, pero se los quería explicar un poco. A la encuesta primero, digamos, hicimos las consultas de si trabajan con vacas y no trabajan, aquellos que trabajan con vacas y no trabajan con novillos, producen vacas y no novillos, los que, tanto productores que trabajan con vacas y trabajan con novillos, y aquellos que no trabajan con vacas y trabajan con novillos. Y a continuación, les preguntamos, ¿quiénes tienen o cumplen, hacen invernada? Y los que no hacen invernada, para cada uno de esos estratos que fuimos ramificando. Y de alguna forma, esa fue la forma de clasificarlo por su orientación productiva. Ahí nos sale cría, cría más engorde de vacas, ciclo incompleto, ciclo completo, recría y invernada. ¿Está bien? Continuando, ahí tenemos un poco los datos. La primera columna es la cantidad de productores que surge de la muestra de la encuesta ganadera. La encuesta ganadera tiene 1.298 registros, que se clasifican de esa forma. 267 cría pura, cría con engorde de vacas, 225, ciclo completo, 565, incompleto, 113, invernada, 120, y recría solamente 8 productores que surgen de esa muestra de la encuesta ganadera. Eso traducido, expandido al país, nos da 19.241 productores que se distribuyen de esa forma. Simplemente es una expansión. Nosotros lo que hicimos básicamente es asumir para este estudio estas dos cría pura y cría con engorde de vacas en una sola orientación productiva. De hecho, el engorde de vacas lo tomamos y después lo vamos a ver un poquito más adelante como parte del proceso de intensificación tecnológica. O sea, incorporar el engorde de vacas a la cría es parte de esa intensificación tecnológica y la recría es muy poquito. En realidad se desecharon esos datos porque eran muy poquitos. Esto es un poco... Bueno, refleja un poco lo que veníamos hablando recientemente. Estos son los productores, la distribución por orientación productiva. Si vemos entre ciclo completo y ciclo completo y la cría pura más la cría del engorde de vaca estamos hablando del 85% de los productores y después nos queda el 12% de la invernada la recría es, como decíamos antes, muy poquito. Y ahora sí entramos en lo que es orientación productiva y nivel tecnológico. Esto es bastante importante establecer. Nosotros lo primero que hicimos es establecer ciertos paquetes tecnológicos que uno pueda recorrer de alguna forma eficiente e ir avanzando hacia la intensificación en el uso de tecnología. Partimos de un sistema de base caracterizado básicamente por la propia encuesta ganadera que nos decía que había un montón de productores estamos hablando acá en cría esto lo hicimos, ahora lo vamos a ver también para ciclo completo y para invernada. Entonces determinamos cuáles eran los productores de alguna forma que estaban en la base de la producción por hectárea de los niveles productivos y nos daban ciertas características tecnológicas que fue la que reproducimos en ese sistema de base. Después lo que hicimos es intentar reproducir paquetes tecnológicos que fueran mejorando la eficiencia de esos productores hasta sistemas avanzados con la tecnología existente y esa es de alguna forma la curva que seguiría esos productores si quisieran llegar del sistema base hasta el sistema avanzado. Eso es lo que imaginamos y así lo fuimos trabajando. Entonces en ese sistema base lo que tenemos es en toro continuo estamos hablando de cría 0% de área mejorada 75% de preñez y un exceso de carga exceso de carga medido en función de la carga segura que el plan agropecuario ha desarrollado ahora un poco lo vamos a ver más adelante y así lo que fuimos es incrementando la tecnología que aplican esos productores el sistema ajustado se ajusta a la carga se hace en toro y concentrado se hace uso de la condición corporal diferimiento de campo natural diagnóstico de gestación destete previo al invierno análisis copro parasitario y ya los sistemas mejorados y sistemas avanzados lo que empiezan a incorporar es mejoramientos de campo o pasturas básicamente eso y algunas tecnologías más esto siempre es visto como si bien es un continuo donde uno puede ir incorporando la tecnología digamos de a una es un proceso nosotros lo estamos viendo como paquetes o sea lo medimos en función de una evolución a través de esos paquetes tecnológicos lo que estamos tratando de medir es esa evolución esto es para cría lo mismo hicimos para ciclo completo ciclo completo sería el mismo la misma trayectoria tecnológica e invernada como verán en ciclo completo empieza con 100% de campo natural y después también en los sistemas mejorados y avanzados siempre se incorpora mejoramientos y pasturas el ciclo completo también arranca de entorno y continuo las mismas prácticas que en el sistema de base de la cría la invernada lo que tenemos en los sistemas base ajustado es básicamente todo hecho con 100% de campo natural la diferencia es el engorde de novillos a campo lo que tienen es que hay en el primero en el de base tenemos más de un 25% de novillos de más de 3 años en el segundo baja ese porcentaje y después eso desaparece en los sistemas mejorados y en los sistemas avanzados con novillos que salen con más jóvenes hasta 2 y medio años y hasta 2 años ¿está bien? y lo que se incorpora así claramente es también mejoramiento de campo y pasturas un poco esas son las trayectorias tecnológicas que nosotros entendemos eficientemente va a seguir un productor ¿qué es lo que nos pasó con los resultados? y acá es ir a la encuesta lo primero que hicimos fue tratar de ir a buscar todas esas variables y clasificar en función de todas esas variables que pusimos antes en los paquetes en realidad hicimos un índice con esas variables y clasificamos a los productores en función de tanto su orientación productiva pero el nivel tecnológico en el que estaban incorporados lo bueno de esto es que casi el 80% de los productores los pudimos clasificar nos quedó un 22% fuera ese 22% probablemente sean productores que están justamente en ese proceso de cambio de un nivel tecnológico a otro entonces nos quedan variables de un paquete tecnológico y variables de otro o algunos productores que tenían cosas extrañas como de repente en Tore todo el año y 30% de praderas lo cual hacía que alguna cosa estaba pasando pero digamos quizás sea una situación eficiente para ese productor pero no es la trayectoria que por lo menos tiene esa lógica de ir creciendo en función de estos paquetes tecnológicos seguir esa trayectoria tecnológica pero en principio la gran mayoría son productores que están de alguna forma cambiando de estrato tecnológico digamos de alguna de cierta manera recuerden que la cuesta ganadera es una foto un determinado día ese es justamente esos datos una de las cosas que tenemos es estamos trabajando sobre ellos hay que hincarles un poco el diente y seguir trabajando a ver un poco ese ese pasaje como lo están haciendo como lo podemos observar en función de las variables tecnológicas acá lo que lo que mostramos es sacando la orientación productiva ¿sí? cómo se clasifican los productores estamos hablando acá de número de productores y como verán en términos de número productores tenemos un gran número que están todavía en a niveles productivos básicos en términos tecnológicos ¿sí? y el mejorado también se destaca un poquito esto pasado ya a millones de hectáreas o sea saliendo de la variable productor y pasando a la variable de hectáreas baja mucho digamos las hectáreas que están sobre niveles tecnológicos bajos esto debido a que muchos de los productores que están con niveles tecnológicos bajos son pequeños ¿sí? y se empareja más y el que aumenta notoriamente es el sistema mejorado ¿sí? que aumenta un poquito y eso hace un buen punto y tiene algunas connotaciones después en los resultados cuando Maneco les muestre simulaciones donde tratamos de pasar qué impacto tienen sobre la producción total sobre la producción por hectárea continuo algunos indicadores que tienen que ver con los ganaderos y temas de cría según tamaño digo esto para explicar algunas de las cosas que vimos antes en términos de qué pasaba con esos productores básicos básicos en términos del paquete tecnológico que están aplicando en este momento el 36% de los productores ¿sí? realizan entorio continuo y en particular en el en el estrato de los productores chicos estamos hablando del 48% ¿sí? cuando traslademos eso a vacas entoradas se nos reduce mucho al 17% justamente por el tamaño de los predios digamos en los grandes solo el 5% realiza el torio continuo pero sigue siendo un porcentaje bastante elevado muy importante de ganadería en el uruguay lo mismo vamos a ver por ejemplo ¿el torre del toro es el torre del toro? ¿no lo consideran? no, no lo consideran no, no cuando está por lo menos la pregunta en principio estamos hablando de la encuesta ganadera lo que establece es quien tiene el toro todo el año en el canto con las vacas no quiere decir que quizás algún productor en la entrevista pueda haber equivocado pero en los grandes números eso no va a cambiar quien revisa todos los previos alentores otra tecnología también para nosotros bastante de base nos da que el 51% de los productores no hacen la revisación de toros y eso acá ya está más distribuido en términos de los pequeños y los grandes o sea ya hay un porcentaje mayor de los grandes que no usa esta tecnología y por lo tanto se refleja en un 33% de las vacas entoradas empezamos a ver ya impactos bastante importantes sobre sobre temas de producción sigo con alguna de estas variables diagnóstico de gestación lo mismo 59% de los productores vuelvo a repetir acá se justamente ya es un 38% de los productores medianos y un 21% de los productores grandes y representa el 34% de las vacas entoradas en términos de vacas entoradas siempre pensando en aquellas tecnologías que nos pueden mover lo que son los sistemas que usan una tecnología de base la tecnología más básica pasar ese primer escalón de salir del sistema de intensificación tecnológica básica ¿quién usa escala de condición corporal? lo mismo 69% de los productores no clasifica por condición corporal y eso se refleja en el 60% de las vacas entoradas siempre estamos hablando de cría o sea estamos hablando siempre de un impacto bastante importante del no uso de recomendaciones tecnológicas de base y por último hablar de la dotación que tanto hemos estado hablando acá estamos hablando de los establecimientos que están 100% sobre el campo natural solamente ellos estamos hablando que en los establecimientos nos da la carga en promedio para todos los productores 0.93 y para perdón sobre todo los establecimientos 0.93 y los que están 100% sobre el campo natural nos da 0.90 y en particular nos da siempre esa curva decreciente entre los más pequeños tienen más carga que los más grandes eso nos da en todos los casos y ahora justamente haciendo un análisis sobre la carga lo que de alguna forma tenemos acá es esta es la curva de estamos hablando de la carga segura que se desarrolló el concepto de carga segura desarrollado por el plan agropecuario esta es la distribución digamos normal de la carga segura esto es en realidad una media de 0.70 y pico o 0.70 más o menos es la carga segura esto depende obviamente de la característica del suelo pero la media está en 0.70 como verán esto es la dotación media la curva la dotación de la encuesta ganadera lo que nos da que la carga segura está corrida la media ya se nos va más cercano a 0.90 y si lo que hacemos es la diferencia entre la carga segura y la carga real nos da esta gráfica de abajo que nos dice que básicamente el 70% de los predios que realiza cría o ciclo completo exclusivamente sobre campo natural están excedidos de carga están por arriba de lo que sería la carga segura el 70% de los predios que realizan cría y ciclo completo o sea otra vez estamos hablando de que estamos lejos de algunas condiciones tecnologías que también son prácticas un poco de base o establecidas nosotros como prácticas para salir del escalón de base ¿cuál es la carga? estos son también todos los datos como verán y ahora miramos la carga no solamente por por la orientación productiva sino por el nivel tecnológico como verán en los niveles tecnológicos más básicos tenemos mayores cargas que empiezan a disminuir y obviamente cuando llegamos a los niveles tecnológicos avanzados empiezan a subir de nuevo pero por el uso de la tecnología eso es bastante obvio lo que sí nos cuenta es que en este sector tenemos cargas que están muy por encima de lo que serían las cargas seguras acá ya estamos hablando del uso avanzado de tecnología y por lo tanto probablemente estemos hablando de cargas que corresponden con la tecnología que está en uso empieza a aumentar de nuevo porque estamos avanzando en la tecnología acá incluimos praderas etc pero acá arriba en los sistemas básicos además tenemos una carga que excede bastante el concepto de carga segura tamaño sistema de producción nivel tecnológico les voy a mostrar los cuatro juntos para que los podamos entender lo que estamos hablando acá es orientación productiva nivel tecnológico y además divididos entre chicos, medianos y grandes o sea mirar la foto completa estamos tratando de mirar en el caso de la cría se da una curva que al parecer en principio parecía que la que tenemos un poco todos en la cabeza cuanto más chicos los productores tienden a tener un desarrollo tecnológico más básico un poco los datos que estábamos mostrando antes de hecho aquí ni siquiera tenemos en esta categoría productores grandes solamente tenemos chicos y medianos y en la medida que avanzamos en el nivel tecnológico del básico al avanzado se nos empiezan a apilar más los productores grandes y a disminuir los productores chicos eso es en cría en ciclo completo en principio la curva hace un poco lo mismo en estos tres niveles cuando vamos al nivel avanzado ahí se no hay una correlación digamos no sigue esta correlación tenemos de alguna forma alguna duda sobre eso pero en principio seguiría más o menos la misma curva que la cría tanto para ciclo incompleto como para invernada no hay una correlación entre el tamaño y el nivel tecnológico o sea hay una dispersión ahí pero el dato interesante está justamente en el dato de cría y en el dato de ciclo completo que además conforman la mayoría de los productores y el otro dato que pudimos sacar que me parece que puede estar bien interesante es las regiones productivas los sistemas de producción y el nivel tecnológico de esos sistemas de producción lo hicimos primero para cría la cría si contamos el este el noreste y el norte esta franja tenemos el 70-80% de los productores cuando empezamos a ver el nivel tecnológico por cada una de estas regiones encontramos una cosa que se da bastante lógica en esta misma región donde tenemos la gran mayoría de los productores en cría tenemos los sistemas de uso de tecnología más básicos y obviamente en la región en el litoral se da que crece mucho el uso de la tecnología o sea donde se expande ahí hacia sistemas más intensificados en el caso del sur son muy poquitos los productores se empieza a ver también un importante crecimiento de los sistemas mejorados pero ya les digo es donde tenemos la menor cantidad de productores de cría de alguna forma se da lo que uno esperaba en esta región que tengamos un uso de tecnología más mayor vamos a ciclo completo el ciclo completo es lo mismo siempre en la región sur noreste y norte tenemos el mayor número de productores el sur crece mucho y cuando miramos el uso de tecnología lo que vemos es de alguna forma tres niveles distintos el litoral y el sur tienen un uso muy importante de tecnología y el este se incorpora el este con sistemas mejorados y avanzados muy importantes y el norte y el noreste tienen sistemas bastante más repartidos donde los sistemas más básicos de intensificación de tecnología se encuentran más presentes o sea se incorpora en el ciclo completo suponemos la región en este a un uso de tecnología más por lo menos más cercano o más avanzado en términos de este desarrollo tecnológico nosotros nos definimos si seguimos avanzando para la invernada lo mismo está siempre distribuida la región este noreste y norte es la región que concentra también siempre concentra la ganadería o la mayor parte de la ganadería y se da otra cosa que es bastante bastante interesante lo que tenemos es seguramente esta región el litoral y el sur con el mayor desarrollo tecnológico que era lo que más o menos uno esperaba tenemos un desarrollo tecnológico bastante partido entre niveles básicos y un poco mejorados tanto en el este como en el noreste y el sistema más básico de todos en el uso de tecnología está en el norte del país o sea tenemos tres como de alguna forma las cinco regiones se pueden agrupar en tres grupos es un poco lo que nos da esta representación con los datos de la de la encuesta así obtenidos lo que hicimos fue estimar simular a través de un modelo de simulación la producción para todos estos grupos esto nos da de alguna forma una producción de 44 kilos de peso vivo vacuno por hectárea para la cría en los sistemas básicos a 239 kilos en los sistemas avanzados de invernada de alguna forma estos números se ajustan un poco a lo que vimos antes tanto para la variabilidad que mostraba Bucos y alguna de las carpetas verdes recordemos que esto ya no es algunos productores que trabajan bajo algún sistema de control sino que esto es la encuesta ganadera que abarca a todos los productores del país o sea que la variabilidad es más grande pero de alguna forma está bastante alineada con los datos que muestran algunas carpetas específicas reales por último decir que justamente cuando trasladamos todos esos kilos de producción para cada uno de esos grupos por orientación productiva y por avance en el desarrollo tecnológico lo prorrateamos para sacar la producción promedio país eso nos da 96 kilos de peso vivo por hectárea para el área específicamente ganadera o sea acá está sacado no solamente lechería sino lo que sería el área destinada a la cría de ovina el desarrollo de la cría nos da ese número que más o menos está dentro de lo esperable para esa área y para la producción ganadera sola que además coincide con la línea de base establecida a nivel país para proyectar cambios de intensificación y desarrollo sostenible de ganadería hoy sin saber un poco lo que iba a presentar el ingeniero Vero Vejillo habló algo de esto y partió de un número más o menos parecido a este es un poco un trabajo conjunto un proyecto conjunto que hicimos con el ingeniero Vero Vejillo cuando planteamos la línea de base la línea de base estaba por acá y nosotros lo que hicimos ahora es corroborar que la línea de base era por ahí realmente si uno piensa en el desarrollo tecnológico que es un poco es decir un poco la presentación que viene ahora más adelante es decir cómo hacemos para salir de estos 96 kilos y proyectarlo a 125 130 era importante poder verificar que esa línea de base que teníamos se daba en la realidad y cómo se daba de acuerdo a los niveles tecnológicos de los productores así que es un dato muy importante y el escenario de cambio propuesto para el 2030 en estos escenarios contempla una mejora en la producción de carne de hasta un 30% decir un poco a esos 125 126 124 kilos de los que hablaba también hoy José Berrejillo en definitiva consideraciones algunas consideraciones de este trabajo la caracterización de tecnología de los productores de alguna forma nos permite visualizar los caminos de mejora productivos a través del uso de la tecnología o sea saber que un 48% de los productores criadores pequeños están con entorio todo el año saber que unismo muy importante de los invernadores están 100% trabajando sobre el campo natural sin ningún mejoramiento saber ese tipo de cosas nos orienta no solo para el programa de transferencia de lo cual hablamos acá sino también a ver la tecnología está disponible a ver cómo hacemos para que esa tecnología se incorpore porque a veces también el problema es incorporarla digamos no solamente que esté disponible sino que sea accesible esta asociada al conocimiento y su dotación de recursos permite establecer una posible trayectoria tecnológica para mejorar sus ingresos o sea ahora un poco vamos a ver eso en la próxima presentación es decir cómo hacemos para hacer una trayectoria tecnológica que nos corra todos esos productores un escalón para arriba un poco ir tironeando a todos un escalón para arriba ¿es que 48% de pequeños productores tienen asesoramiento técnico? sí ¿eh? ah la pregunta fue si ese 48% de pequeños productores tienen asesoramiento técnico no tengo la respuesta ahora aquí para dártela no recuerdo si tenemos esa probablemente no el porcentaje debe ser muy bajo nosotros lo estudiamos y ahora no lo recuerdo de memoria no lo tengo acá si vamos a ver después que en el proyecto justamente una de las instancias es incorporar el saneamiento técnico para poder mover eso dentro de los de los planes de inversión obviamente estos resultados son una base de análisis para el estudio de políticas públicas y su potencial impacto porque digamos de alguna forma uno puede ver los cambios en la producción de hacer esos cambios tecnológicos y en definitiva traducirlos en impactos económicos es base de modelación para herramientas para políticas para el programa de incremento de productividad y permite determinar las limitantes para el crecimiento productivo y establecer los recursos necesarios para su promoción análisis los retornos a la inversión privada y pública involucrada algo de todo esto que hicimos en las consideraciones finales lo vamos a ver en la siguiente en la siguiente presentación que va a ser Mánico muchas gracias preguntas para Bruno yo tengo un comentario y una pregunta capaz que me animo a responder a la pregunta de la señora para decir que creo que el porcentaje de predios que tiene que contrata Grono creo que es algo así como el 6 o el 7% me imagino que entre los predios chicos es aún menor mi comentario es que la encuesta en la que yo participé fue hecha sobre una base muestral la base muestral del censo del 2011 y no en ese momento no había información como para utilizar en los criterios de muestreo a los corrales de engorde como caso como criterio de muestreo digamos así si bien se preguntó la encuesta contenía preguntas sobre encierros de vacunos para terminación no al no estar diseñada la muestra para eso no es un buen representativo de la situación de los corrales de hoy y mi pregunta es un comentario y mi pregunta es si entre los entre los invernadores ustedes les cayó les cayeron los pocos casos que hubo en la encuesta de encierros de corral no específicamente fueron excluidos los excluimos del año alguna pregunta más bueno le agradecemos a bruno entonces muchas gracias gracias